Hola Chuy, soy Valde, Valdemar, y es mi niña Ana Laura, guauis, saluda. Hola. Queremos grabarte un pequeño canto que aprendí una vez con una pequeña comunidad y que lo quiero relacionar con el libro de Abacuc. Yo resumo el libro de Abacuc que al final de tantas malas noticias y tragedias que Abacuc pasaba, él decía, aunque todo vaya mal, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y bueno, yo sé por otras personas que estás luchando, que eres una persona fuerte, positiva, que hay momentos difíciles, pero que yo quiero rodearme de gente como tú, que da ejemplo a los demás, porque eso trato de ser yo. Y queremos compartirte este pequeño canto. Alabada Dios, cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabada Dios, cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mis quebrantos, y así Jesucristo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tus quebrantos, también Jesucristo se glorifica dentro de ti. Alabada Dios, cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabada Dios, cuando en la vida no hay problema, la cosa buena, pero yo le alabo desde mis quebrantos, y así Jesucristo se glorifica dentro de ti. Y si tú le alabas desde tus quebrantos, también Jesucristo se glorifica dentro de ti. Y si tú le alabas desde tus quebrantos, también Jesucristo se glorifica dentro de ti. Hasta luego, Chuy. Bye.